Desde hoy los familiares de personas que estén internas en el Hospital Universitario Erasmo Meos contarán con un lugar donde se les prestará ayuda, pues en este hogar de paso podrán alojarse y alimentarse de manera gratuita. Las 24 horas, una buena noticia para la comunidad. ¿Cómo vamos a operar? En todos los pueblos, en todos los municipios del norte de Santander está presente Apuestas Cúcuta 75. A través de sus puntos de venta nosotros vamos a operar recibiendo de pronto la recepción de cada uno de ellos que se acerquen a un punto de venta, sea en Chinacota, Durania, Ábrego, Cagotá, bueno en todos los municipios van a acercarse a los puntos de venta, a los puntos de acopio, solicitar una recepción y expresar la necesidad que tienen para estar acá. No sin esto quiere decir que toda persona que llegue sin recepción no pueda ser atendida, obviamente estamos abiertos a todas las necesidades del norte santandereano. Este proyecto que es apoyado por la Gobernación del Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta es uno de los que dará pie al desarrollo de más hogares de paso que beneficien a la comunidad norte santandereana. Usted sabe que nosotros esta empresa tiene que estar cumpliendo con la responsabilidad social empresarial y seguimos trabajando por ello. Vamos a este hogar, es un inicio, como usted se da cuenta la gobernación va a ser otro, entonces vamos a trabajar en común acuerdo. A 400 metros del Hospital Universitario Erasmo Meos, esta fundación tendrá sus puertas abiertas en la avenida séptima número 13E raya 33 del barrio Los Acacios en Cúcuta, una manera solidaria de seguir contribuyendo con la salud de los norte santandereanos.